Si alguno guarda mi palabra No gustará la muerte, no Tú eres el único con alegría Tienes como el Señor Runa de salvación Memorial de alegría Día de reposo y de santidad Has dado a tu pueblo y el reposo y el santidad han dado a tu pueblo. Habrá cambio este día y hechizarse al lejón, bajo y sus hijos en él descansaron, bajo y sus hijos en él descansaron. Día del reposo y el santidad han dado a tu pueblo. Día del reposo y el santidad han dado a tu pueblo. Día del reposo y el santidad han dado a tu pueblo. Día del reposo y el santidad han dado a tu pueblo.